Últimamente me estoy maquillando absolutamente todos los días Y por razones obvias mi mueble está algo así Y como me estuvieron pidiendo un montón que muestre como lo ordeno como hacía antes Acá estamos De verdad que esta vez sí está todo completamente desastroso Hasta había un lente de contacto duro Y pelo en un cajón Empecé sacando todo lo que tenía arriba del mueble Para más o menos poder despejar y limpiar ahí arriba Estuve como media hora intentando que salgan todas las manchas Y volví a acomodar lo que había arriba Pasé a la ver las brochas que ustedes no saben lo que era eso Y ahora sí a acomodar todo lo de adentro Limpié una por una de todas las cosas La verdad yo ya estaba harta Pero miren lo que era eso Cuestó un billete de 20 pesos había Empecé básicamente a lustrar el mueble Y después de unas horas quedó algo así Pasé a acomodar todo de nuevo Por un lado delineadores Por otro polvo, máscara de pestañas y así Yo les juro que sentía que nunca iba a terminar Y todavía faltaban todos los cajones que eran peor que eso Había un aparato para revolver el café con pestañas pegadas Pero después de varias horas más o menos que pude organizar todos los cajones Algo así terminó quedando todo Yo no puedo creer lo limpio y ordenado que está esto Y lo peor de todo es que seguramente me dure dos días No puedo creer lo limpio y ordenado que está listo